Bueno Antonio, sensaciones ya no solo del partido de hoy, sino también del de ayer, dos partidos consecutivos, el equipo sigue invisto, hoy se ha ganado, ayer se empató, ya habéis conseguido dos trofeos veraniegos más, que ya lleváis tres, el triplete de la pretemporada. Bueno, ahora mismo lo importante es ir acumulando minutos, que es lo que queremos, fatigar un poquito el cuerpo para llegar lo mejor posible a lo que es el principio de liga. Yo creo que esta vez nos hemos enfrentado a dos equipos inferiores de categoría, que también es un poco la meta que nos tenemos que plantear, que cualquier equipo te puede competir, y saber también pelear en campo artificial o equipos que te jueguen más a balón largo, hay que saber tener todos los tipos de argumentos y contenido bien echados. Teníamos la duda antes de si había sido tu primer gol con la camiseta de Jerez. Sí, es la primera. Amistoso y oficial, el primer gol que meto aquí. ¿Y qué tal la sensación? Bueno, yo espero meter muchos más, por lo menos esta temporada. Yo, es verdad que no soy un chico que meta muchos goles, o en mi carrera no suelo meter muchos goles, soy más de asistencia, pero bueno, es una meta que siempre quiero tener, que llega un poquito más a puerto. ¿Qué tal vez al equipo? ¿Crees que ha habido mejores sensaciones ante equipos de superior categoría que ante equipos de inferior categoría? Bueno, las sensaciones... ¿Crees que la imagen ha sido mejor en las primeras partidas? Ya te digo que ahora mismo lo importante es el trabajo que estamos haciendo, que los minutos jugados, el trabajo, los entrenamientos, la carga que nos estamos metiendo, al final contra los equipos de superior categoría es verdad que es otro tipo de juego. Entonces tenemos que estar para todo.